Silvina Ginocchio, diputada, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, y la verdad es que valoro mucho este encuentro, gracias al señor ministro que se encuentra presente y su predisposición como usted lo manifestó. Como bien lo dijeron, casi todos hicimos referencia a estas especiales circunstancias y cómo la tecnología nos está permitiendo en este momento poder tener una reunión que es importante para todos nosotros. Sin duda vivimos extraordinarias circunstancias por la pandemia del COVID-19 y que el Estado está realizando un tremendo esfuerzo para hacer la repatriación de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior y procurando corredores seguros para que lleguen, pero seguro que hay dificultades que son principalmente por el cierre de las fronteras porque asistimos a un proceso inverso del que nosotros estamos acostumbrados y hasta hace unos meses atrás estábamos acostumbrados a que esas fronteras no fueran tan grandes de traspasar sino que hoy asistimos a un proceso en el que los Estados están cerrando fronteras y eso hace más dificultoso todo. La pregunta concreta con respecto a esto es algo sobre el que hay distintas versiones y que tiene que ver con a cuántos argentinos se está brindando asistencia y cómo se está resolviendo en cuanto a los costos. Y también a quiénes alcanza, a todos o si está dándose prioridad a los argentinos que salieron en los últimos meses. Eso por un lado. Y por otro, también relacionado con otro tema que también se ha manifestado acá que es en torno a este cambio de prioridades a los que asistimos como consecuencia de la pandemia y que sería interesante que el señor Canciller nos cuente cuáles serán las líneas de trabajo a corto y mediano plazo pensando en el desarrollo interno desde un escenario global actual con un absolutamente inevitable impacto social y económico. Muchísimas gracias.